¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¿Y? ¿Rema? ¿Rema? ¿Y? ¿Para, para? ¿Rema o no rema? Si tienes que parar para doblar Te está tirando para el otro lado Ya empezó el motor Ay, cambia Ay, si no cambia esa guad Que es un pitel ¿Pero el perro? ¿Le tiraste el freón o no? El chupete El chupete, mándaselo para adentro, perro Mándale el chupete para adentro ¿Los dos tiempos que partan o no, perro? Oye, quiere ir para acá en tu Ya, vamos ¡Vamos! El chupete, estamos en la marca ¡Dale! El chupete está leyendo para allá Oye, perro Esa ayuda es solamente para Para que partan, claro, hermano Porque si los dejáis abiertos, los ahogáis ¡Rema, certero! ¡Calla! Mira, big well, que tengo fuerza Mira que voy, que rápido ¿Esto va ahí o no? No, el prevé Vete, pero ahí Oye, no, la bajaste la hueá de la última Oye, la... ah Allá, bueno Vale, compale Vale, chico Bueno, listo Ya Vete 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 por último corte ese pedacito no me cae acá que yo corté caliente en el video bueno no no ¿estáis vinileando o estáis jizziando? ya Antonio buenas Antonio ¿Qué tal? ¿Se pesta? ¿Se tiró? ¿Te da un paltero? ¿Pero no te da un paltero? ¿Está... del neutro? ¿Está girando? Vale ¿Tiene un día de trabajo? Vale ¿Los perros? ¿Bueras que se entiende? Ya pesqué algo Mira ¿Qué estoy trayendo? ¡Ah! ¡Mira una cabrilla! ¡Ey! ¡Está bonita! ¡Mira! ¿Está mal? ¡Hay carnavo! ¡Pues ahí o no! Oye, ahora te voy a hacer elegir el día de la consulta nomás, no la hora ¡Ojo! ¡Está buen porte! ¡Uno! ¡¿Oro más?! ¡Sí! ¿Puede que acá estamos volcados? ¡Pues ahí está! ¡Están pescándome! ¡No! me clavó va a llevar el pulpito mi señora dijo que esto cambia mejor la calla que yo hice mi señora dijo que esto cambia no se que mierda traje pero... esta tirando hay carnada abajo ooooh chiquitito que es lo que es? la trajo mira que es lo que es? que es lo que es? ooooh chiquitito la veo por último buena logro desbloqueado ah conchita me hiciste cagar los dedos ay no señor lo voy a sacar acá ah se murió mira mira lo necesitan pero el tercer día parece que lo... ah lo maté de un susto mira mira no wey si son así después reacciona después reacciona uno del lado de otro lado no sincronizado bueno se fueron los pescados no pero si hay que buscarlo de nuevo mira ya hay otra wey a botar ahí se fue aaaah ¡Maricón, me asustaste! Mira, ¿de ahí está faltando ya? Ya se va, esa raya Y cuando uno lo sube Y cuando uno lo sube, se marca... Mira, ahí Soy yo ¿Viste? Mira Y pone cara en círculo Etiquétame ahí en tus videos viejo Ahí Ahí coloca cara de... a ver... Cara de pro ¿Algún consejo? ¿Algún consejo? Cuando te pica, tenés que tirar Dale Román ¿Qué tal? Otra vez Otra vez... Otra vez... Estoy esperando a ver mi oportunidad Otra vez... Qué tira Oooooooh Qué bueno mira hola pero Agarro a los bolos chicos. El perro tiene boda, ¿no? Sí, tengo boda. ¿Dónde la agarré? ¿Dónde la agarré? Me ha picado como dos veces. ¡Mira! Para la tía, para la tía. Mira Cerbero, mira Cerbero. Cállate Piolitas, traigo otro. Suscribanse a mi canal. ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Chiquitito! Te da vergüenza, contigo. Te te lo hagan ni en la canal, que la cámara fue. Desuscribanse ahí, carajo. No, me sigan. ¿Te le un tis-lack? No, me sigan. No, me sigan. ¡No, me sigan! No, me sigan. ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sácalo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! 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 ¡Tranquilo! ¡Uy! ¡Calla! ¡Mira! ¡Uy! ¡Este es más grande que se acaba! ¡Mira! 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 Estoy que poniendo la tapa, de ser vero. Te voy a poco. ¡Mira! ¡Mira! Cuando llegaron ustedes, cabro? ¡Mira! 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 jajaja ojo ya empezó muérete, muérete ponla para el pasado película esa parte no va a estar el vídeo ojala wea por qué no está el모 me voy a gastar el giro, intenta sacar algo un pote estando esta vuelta ¡Corte! ¡Ah! ¡Corte! ¡Mira lo que traje! ¡Mira lo que traje! ¡Mira lo que traje! ¡No! ¡Guan, si no viene el diablo! ¡Qué culo! ¡Qué culo! ¡Qué culo! ¡Ah, no! ¡No me importara con quién te traza! ¡Cuantos perros tengas! ¡Quantarean respetuados! ¡No me importa! ¡Ah! 2 puntos siempre si ¡Ahh! ¡Ahh! Mira esta imagen, mira esta imagen ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Mi carcajo es más grande que el túno! Jajaja ¿Cómo se llama esa caja chica? Sí, lo más seguro que tengo uno de esos ¿Cómo se llama esta caja? Es un rollizo ¿Un rollizo? Rollizo, logro desbloqueado Un chupapoto Desbloqueado, ¿eh? En busca de una deportiva Deja a mi familia, pero con el peso de las decisiones Canciones como rapones Sin rapón no cumplen los vehículos ¡Oh, este sí! ¡Dale, Román! ¡Está en la medida! ¡Está en la medida! ¡Está en la medida! ¡Está en la medida! ¡No, no! ¡Es la medida real! ¡Ja, ja, ja! Vamos a hacer la cuarta, ¿no? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ahora